Bien, el legado Cajal siempre ha estado asociado al Instituto Cajal, pero este año el Instituto Cajal probablemente se traslade a Alcalá de Henares. Y con motivo de este traslado, la presidencia del CSIC ha decidido depositar el legado en el museo para seguir gestionándolo y difundiéndolo como merece. Y estamos en el año Cajal y con motivo de esta efeméride y con la llegada de este legado se ha creado este nuevo espacio Cajal donde podéis ver a mi espalda una recreación de lo que fue su laboratorio. Todos los muebles y los objetos que están sobre la mesa son los originales con los que Cajal trabajaba, están sus muebles de portas histológicos, está su mueble de dibujos, están sus botes con texturas y con tinciones, en fin, todas las cosas que habitualmente utilizaba para trabajar. Bueno. ...nos temacios porque las portas se conservan en el frío, todos se conservan en el frío, pero se conservan en el frío, pero tienen... ...nosotros no lo sabemos. O sea que todo lo que se ha hecho en una situación de la operación de los que Cajal, que asistimos, está de la cama, es que no me siente porque a veces nos sentía un recuerdo. ¿Cuánto nos voy a encontrar un rastro? ¿Pero no saliendo? No, no sabemos. Pero si comprala. Gracias. Gracias.